Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara espero que estén teniendo un día maravilloso la razón de la cual me estoy conectando hoy es porque no estamos en las calles de la ciudad de North Cross esto es en el estado de Georgia, ya que tenemos audiencia de todo el país quiero comentarles que hoy 5 de mayo justamente por todos lados se está celebrando por lo menos la comunidad americana, los anglosajones, los estadounidenses porque los mexicanos no celebran, así que se diga lograr el 5 de mayo y quiero comentarles que ando con un oficial de la policía de la ciudad de North Cross el oficial Jonathan Reyes, un joven salvadoreño que justamente hoy anda patrullando las calles y aquí lo vemos el oficial Reyes en plena acción buscando infractores de tránsito personas que no respetan el reglamento vial personas que manejan como locos y aquí estamos viendo como el oficial Reyes anda básicamente buscando infractores de tránsito hay un vehículo por ahí con una placa que está medio rara con un cover encima por cierto que esos colegas son ilegales en Georgia, pero mucha gente no sabe vamos a estar con este recorrido con el oficial Reyes durante todo el día sin detenido Vamos, le voy a estar diciendo En qué consiste la parada de tránsito El oficial Reyes le va a explicar al conductor Parece que él está vencido desde 2019 Parece El oficial está explicando al conductor Que lo detuvo porque la placa está vencida Desde hace, aparentemente desde 2019 Y de paso tiene un cobertor que es ilegal Bajo la ley de Georgia El oficial está verificando la placa Con el big number Dice que le va a revisar la información A ver qué le dice Está vencida la placa temporal, ¿verdad? Ah, sí, pero es del Cormac 1.28, 10.37 1.38 1.38 1.38 10.12, 1.8 Y nos decía que son infracciones frecuentes que los conductores cometen, infracciones comunes que los conductores cometen y cuando vienen a reaccionar, a veces ya es demasiado tarde porque ya tienen a la patrulla atrás. El tema de las placas es muy interesante porque mucha gente tiene la percepción equivocada, por ejemplo, de que se me vence la placa y me contraen. Ok, va a la policía de regreso. Ya le dijo que se puede retirar, quería verificar que su sistema, licencia, todo estuviera bien. Ya se fue, el uniformado es súper amable. A nadie le gusta ver las luces de las patrullas atrás de nuestro vehículo, como esas luces que se ven ahí, pues entonces toca respetar el reglamento vial. De modo, hoy hemos sido testigos, en este recorrido con el oficial Reyes, hemos sido testigos de cómo ha parado personas por tirarse los semáforos en rojo. Hemos visto cómo ha parado personas por andar con el celular en la mano. Cómo ha parado personas también por tirarse las luces en rojo. En este caso, el conductor ya va tranquilo. No se llevó ninguna multa siquiera, porque pues el oficial verificó que todo estuviera en regla en cuanto a seguro vehicular, en cuanto a la licencia de conducir, que no tuviera ninguna orden de arresto ni nada pendiente. Y todo está bien, así es que el oficial no se complica la vida. No le va a quitar más tiempo al hombre y lo dejó ir tranquilamente. Eso es. Por ahora, verdad, más tarde vamos a ir a verificar ahí a las calles las personas que están manejando como locos y que de paso se tiran los autobuses escolares. Les cuento esto porque justamente en ese tipo de infracciones es cuando más cae mucha gente que en su afán de... A nadie le gusta, por ejemplo, yo en lo personal les cuento que cuando estoy llegando a un complejo de apartamentos y veo que viene un autobús escolar, uy, trato de pasar lo más pronto posible porque cuando los autobuses escolares paran en los apartamentos, se bajan 100 niños ahí y hay que tener paciencia, ¿no? Pero es mejor eso, tener paciencia y no cometer una locura como pasarse el autobús cuando las consecuencias pueden ser graves, fatales en el aspecto de que uno puede atropellar un niño y en el peor de los casos, no, o sea, matarlo y nadie quiere llevar la conciencia. Y hoy justamente vamos a estar con el oficial Reyes Eso. Ahí tenemos que pasar ahí porque si no vamos tres, cuatro millas para DeKalb County. Cierto. Hasta Doraville. Yeah. A las personas que están conectadas ahora mismo, sigan en Sintonía del Mundo Hispánico. Bueno, en breve les vamos a presentar algunas, las infracciones comunes que cometen los conductores independientemente de su raza, porque para violar la ley de tránsito, todo el mundo tarde o temprano viola la ley de tránsito, independientemente de su raza. Personas que se tiran semáforos en rojo, personas que andan manejando con un proceso de velocidad. La policía de North Cross tiene varios oficiales que andan con sus radares también para medir las velocidades. No sé si Reyes, Jonathan, ¿tú lo haces? ¿Tú mides velocidad también? Sí, pero están en, están revivando los aparatos. Los aparatos, los leyes. Solo tienen dos ahorita y dos. Me comenta el oficial Reyes que en estos precisos instantes pues están, estos son aparatos que cada cierto tiempo se tienen que estar ajustando, nivelando, no sé cómo le llamarán, porque tienen que ser precisos, exactos, marcar la velocidad exacta del conductor. Así es que cada cierto tiempo esos aparatos tienen que estar en revisión y ajustándolos. Y ahora mismo solamente hay dos disponibles en el departamento y son esos aparatos con los que los oficiales se detienen en la calle y se ponen a medir velocidad. Y créanmelo, muchísima gente anda como loca, muchísima gente. A mí me han dado tickets por velocidad, en la autopista sobre todo. En calles pequeñas no tiene sentido correr porque en calles pequeñas es más fácil causar un accidente. En una carretera uno se anima y más cuando no hay carros uno corre. Y de repente te para el State Trooper que ese no te perdona ni siquiera una milla. Hay otros oficiales que te dejan pasar 5, otros que te dejan pasar 10. Pero los State Patrol generalmente te agarran por cualquier cosa. Un poquito que vayas arriba y te paran. Entonces ahora mismo estamos de nuevo ingresando a la ciudad de Norcross. Seguramente muchos conocen ya esta ruta. Esta es la View for Highway. Vamos camino a Jimmy Carter Boulevard. Ya todo eso corresponde a la ciudad de Norcross. Ahí es donde a diario andan muchísimas personas en las calles. Y a diario andan personas que se tiran las luces en rojo. Pero ahí están los funcionarios como el oficial Reyes listos para darle su merecido a quien lo merece. Vamos a acompañar al oficial Reyes hasta estas horas de la tarde hoy. Más o menos tipo 6 de la tarde vamos a ir terminando el ride alone. Esa es la hora del tráfico. Pero esa es la hora donde ya es más posible. Mucha gente anda desesperada. Ya queriendo llegar a sus casas. Y ahí lo hacen cometer tonteras. Lo bueno es como en el caso del oficial Reyes hemos podido ver que ha sido muy considerado con personas que incluso podrían haber ido a la cárcel. Y les dio su break, como dicen en inglés, o les dio hasta cierto punto su acto de misericordia. Y solo les entregó un warning o una multa cuando realmente los podía haber arrestado. Pero obviamente no estamos hablando de criminales, obviamente. Yo no creo que ni Reyes ni ningún otro policía en su sano juicio os vaya a dejar ir a un delincuente. Pero personas que a veces sí merecen una oportunidad, porque se la den está perfecto. Aquí en las calles de Marcross. Aquí en las calles de Marcross. Hace unos minutos aquí, bueno, hace más o menos una hora. En esta calle justamente íbamos a toda velocidad a cubrir una emergencia. El oficial Reyes respondió al apoyo de un colega. Un colega, uno de sus compañeros que estaba enfrentándose en una riña con un sujeto que al parecer tenía sus problemas con la justicia. Y pues este individuo se agarró a golpe con policías. Obviamente le espera un largo juicio porque aquí faltar el respeto a la autoridad es bien penado. No sé si se recuerdan hace unos años un par de pastores que se agarraron a golpes con dos policías de Lilburn. Esos pobres terminaron condenados a años de prisión, deportados y todo. No, eso es grave, eso es grave. Aquí uno no puede, bajo ninguna circunstancia, faltar el respeto a la policía. Si yo creo que el policía me está faltando el respeto, yo tengo todo el derecho legal de agarrar mi teléfono celular y empezar a grabar. El policía no me va a poder decir absolutamente nada, ni intimidarme, ni obligarme, ni nada. Mira, se pasó en rojo y el oficial los vio. Se pasó en rojo y el oficial los vio. Se pasaron las luces en rojo. Después que no digan qué es mentira. I'm driving the Nissan Pifinder. Pull over. El último vehículo que se pasó en rojo fue esta caminata Nissan Pifinder. Be on the side of Procolo Parkway. Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Gracias por ver el video. ¿Qué dice la conductora? Gracias por ver el video. 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 Déjame cambiarte el micrófono que creo que ya se descargó este. Ya no me da audio. Creo que te lo voy a poner aquí. Ahí está. Mucho mejor. Mucho mejor. Se me cortó el audio. Cuando estaba hablando con la conductora se me cortó el audio y se descargó el micrófono. Ya se descargó el audio. Lo bueno que andar uno extra. Siempre. Vamos a... Poderlo cargar. No. 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 Esto es en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia, para los que están preguntando, estamos patrullando las calles con la policía de North Cross, hace un momento tuvimos un espacio bastante particular, fuimos a compartir un almuerzo con los oficiales, había policías de Duluth, de Winnett, y ahora pues está ya de nuevo el oficial Reyes en las calles patrullando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta muchacha le dijo al policía que tenía licencia y no tiene. Le va a dar dos multas el policía Le va a dar dos multas el oficial Las multas van a ser por haberle mentido Por haberle dado información errada Si usted le da información equivocada a un policía Como su apellido, fechas de nacimiento, cosas así Puede ser acusado incluso de un delito y puede ser arrestado Si es que aprendamos En este caso en particular la muchacha pues Es hispana por cierto, es hispana la muchacha Una joven latina que por miedo a quien sabe que fue Pero no le dijo al policía toda la verdad Y si Vamos a ver La conductora está bien La conductora está bien Ella tiene ticket pero el passenger no me mentió El pasajero para el que te mintió Se trabó el papel Se apagó Mira la tecnología Como está la tecnología Aquí tienen tu propia impresora Su propio fax Los policías Antes le tocaba escribir Los tickets amarillos La escribían Y tardaban Daban una eternidad en llenarlo Ahora en cuestión de un par de minutos ya está listo La conductora va con dos citatorios Y la pasajera que se quiso pasar de lista No No digo la verdad y pues bueno Innecesariamente Mentir innecesariamente No No tiene sentido O sea Me imagino que tú estás acostumbrado a que alguien te quiera mentir por librarse de algo Pero ella innecesariamente Sí Así como lo escuchan Si alguien quiere quitarse un problema de encima Tal vez puede mentir para tratar de salir Pero en este caso la pasajera innecesariamente mintió Dijo que tenía licencia O sea Son cosas que no tienen sentido Pero bueno Así está hoy en día la situación Sigan en sintonía del mundo hispánico Para que puedan ver más videos como esto Vamos a estar transmitiendo en vivo en los próximos minutos Su amigo su reportero Mario Guevara Recuerden lo vio primero aquí